Bienvenidos a... ¿Qué pitufo eres? ¿Qué pitufo eres? ¿Eres un pitufo estilo fortachón? ¿Te ayudo? ¿O tal vez eres un pitufo más estilo pitufina? Estoy leyendo este libro, sonríe hasta llegar al pitufí éxito. ¿O quizás un pitufo más filósofo? Tenemos que hacer algo y... Creo que tengo una idea. ¿O tal vez eres un verdadero papá pitufo? Parece que mis pitufitos se están divirtiendo en la fiesta. Descubre qué pitufo eres en los nuevos episodios de Los Pitufos. Próximo lunes, cuatro y media de la tarde, en MIG.